Antes de que te vayas a México, allí a hacer... Bueno, tal, no sé qué. Hombre, no voy a hacer... Voy a hacer una entrevista sobre mi novela del paraíso publicada en México y en Colombia desde el mes de octubre y entonces, pues, me reclaman. ¡Ay, qué bien! Oye, Juan, Juan... ¿Se publica tal y como está? ¿O hay algunas traducciones con terminologías propias del sitio? No, no, no. ¿Del paraíso? Es la misma, es el mismo texto. También es la misma de Juan Carlos, además, cambian el sello porque es planeta en el caso del mundo. ¿Qué estás diciendo, tranca? Me imagino que vas a ir a México con libros por las terracitas. Oye, del paraíso, no quiero... Quiero un ejemplar... Bueno, un polémico, un par de polémicos. A ver, métete con alguien. Las parejas que hacen deporte juntos. ¡Oh, qué tema! No os queréis tanto. Me estás mirando fijamente, Juan. A ti no. ¿No haces deporte con ellos? Es que si no me lleva mi pareja, seguramente no hacía deporte. Pues te digo una cosa. Es un acto muy de la cama. Él o tú, uno de los dos, está mintiendo. Pero, espera un momento. ¿Qué, cómo? No. Porque uno se aburre. A ver, él levanta... Él se aburre. Él se aburre. Él se aburre un poco, pero la verdad es que le van subiendo las pesas cada vez más. Y después le ponen gomas y yo sigo mi bosu. Entonces, todos felices. Oye, pues yo te digo... A ver, yo he hecho deporte contigo. Tú no has hecho deporte nunca. Y tú lo sabías. Yo he hecho deporte con Juan. Tú me decías a mí. Y tú estabas motivadísimo. No, la verdad es que me aburría muchísimo. Porque cuando yo corría y tú salías a correr, que ibas caminando... Pues yo decía, qué bien, cariño. Tú decías, vamos a salir a correr. Y yo decía, a correr. Pero es como iba de mola vestida. Eso sí, iba de mola vestida. Solamente una cosa que también tiene que ver un poco con las parejas y que en general con el concepto del amor que son... Que yo quería ponerle un límite a hacer el corazoncito con las manos. O sea, lo primero, porque nunca sale un corazón. Eso es una patata. Es una cursillada. La verdad es que a ti te sale fatal. Es que te molesta todo. Si alguien te hace así, si alguien te hace así, esto que... Pero de verdad, ¿en serio? Lo haces fatal. Pero es que un día vas a decir, la gente que se despide diciendo adiós. No, no. Pero no, eso es una cosa normal. Adiós. Por cierto, hablando de saludos. Hablando de saludos. Los que dan la mano blanda. ¡Ah, qué asco! Ah, vale, eso sí. Aprieta. Bueno, aprieta, pero hasta un límite también. Porque luego está el otro que dice... Está el idiota. Está el idiota que dice, mira qué fuerte estoy. Sí, es que... O sea, dan la mano normal. Han hecho mucho daño los libros de aeropuerto. Estos que son como cursillos rápidos de aprender cosas. Y entonces dijeron que dar la mano fuerte daba seguridad. Y entonces coges y le vas a dar la mano a un animal... Claro. Y te destruye. Pues ni una cosa ni la otra. La mano blanda da grimita y la mano dura demuestra que el otro es tonto. Acabo. No, no. 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 Gracias por ver el video.